Romperá récords, esto ganará Canelo si acepta pelear contra David Benavides, imperdible. Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video de estilo mexicano VoxTV, bienvenidos a un nuevo podcast. ¿Cuánto ganará Saúl el Canelo Álvarez por enfrentar a David Benavides? Pues lo crean o no, esta es la pregunta más hecha ahorita mismo por todos los fanáticos y expertos dentro del boxeo, amigos míos. Esto luego, pues como todos sabemos, de que el promotor de David Benavides saliera a revelar negociaciones ya entre los equipos de David Benavides y Canelo para Ojo. Hacer posible una pelea en el mes de septiembre, como ven. Y es que lejos de ser lo más polémico esto y lo más interesante también, ayayay, lo más polémico llegó cuando este mismo promotor, pues reveló pruebas de estas negociaciones. Y sí, también aseguró que esta sería la oferta más, pero más lucrativa en la carrera del Canelo Álvarez. Y sí, escucharon bien mis amigos, porque en esta supuesta oferta, según el promotor de Benavides, superarían cada una de las ganancias económicas que Canelo se ha estado echando en la bolsa en cada una de sus peleas. ¿Qué opinan? Y es que tras saber todos que Canelo no gana 3 pesos en cada una de sus peleas, ayayay, pues sí, rápidamente surgió la pregunta, ¿cuánto? Pues ¿cuánto le quieren pagar a Saúl el Canelo Álvarez para que pelee con David Benavides? ¿Y qué creen? Pues están de suerte todos ustedes hoy, porque eso yo hoy se los contesto aquí en este video. Y si tú quieres saberlo, pues mi amigo, no te despegues de este podcast que se pondrá muy, pero muy bueno. Bueno, pues para sorpresa de todos y para meterle todavía más polémica a esta posible pelea Benavides Canelo, ¡Ojo! Pues ayer se reveló por fin la cantidad que supuestamente David Benavides y su equipo le estarían ofreciendo a Canelo Álvarez por una pelea contra él. Esto en el mes de septiembre del presente año y si de por sí ya es polémico que sea Benavides entre comillas quien quiera poner las condiciones, pagar las bolsas y hacer toda la producción que conlleva una pelea como esta, espérense. Porque cuando sepan cuánto le quiere pagar al Canelo Álvarez y cuánto le está ofreciendo en esta oferta, se van a ir para atrás, amigos míos. Esto porque según Chris Mannick, periodista de Spore Illustrated, ¡ay, ay, ay! Pues Benavides y su equipo han puesto ya sobre la mesa 50 millones de dólares para poder hacer esta pelea. Sí, escucharon bien mis amigos que traducidos a pesos son la módica cantidad de nada más y nada menos que casi mil millones de pesos. ¡Wow! Y si no me creen, aquí les dejo yo las palabras de este reportero. Los representantes de David Benavides están preparados para ofrecerle a Canelo Álvarez un trato que incluye cerca de 50 millones de dólares en dinero garantizado. La bolsa actual rondaría los 40 millones. Según la fuente y la repartición de las ganancias, taquilla y pay-per-view, subiría el paquete actual a esos 50 millones de dólares por pelea. Y es que después de escuchar esto y ver estas declaraciones yo tengo que preguntarles a ustedes ¿Qué opinan? ¿Qué piensan de esta cantidad de dinero que supuestamente David Benavides le está ofreciendo a Canelo? ¿Ustedes creen que con 50 millones en la mesa por fin acepte Canelo pelear contra David Benavides? Nos vemos en la próxima. ¡Adiós! ¡Gracias!